Hola amigos de Youtube, bienvenidos a un nuevo video por el canal Perdón por eso, perdón por eso Bueno, acá estoy con mi amigo, mi vecino Y bueno, hoy estamos por acá Y bueno Voy a salir un poco Listo Y bueno, hoy vamos a estar acá Así no lo vais a ver Y mi amigo está un poco avergonzado Pero bueno, mira, vamos a comer Comencemos Conmigo es un sonido por favor Porque quien te va a dar acá es tan expectante Amigos, cierren la puerta por favor Tienes que escuchar un poco de ruido que mi padre no se hace No Ya estoy de eso Amigos, no me hagas tanto ruido Bien Bueno Continuamos Amigos Quedos Tres ¡Suscríbete al canal! Espera Mírate un poco Le tengo que estar diciendo a todos mis amigos Porque no sabes el ASMR Apenas sabe ¿Cierto? Creo que sí Bueno, voy a hacer un corte Para traer más objetos Pero bueno, ahí nos vemos en un ratito Bueno, amigos, ya estamos acá con mi amigo Yo he buscado una buena variedad de objetos Y bueno, ya voy a atrever a hablar Comencemos Espera 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 Y ya está. Bueno, vamos a hacer otro corte y espérenme. Bueno, enseguida venimos. Bueno, amigos, ya estamos acá de nuevo. Y bueno, ya trajimos más objetos. Bueno, esperemos que les guste mucho. Tengo que hacer un corte rápido porque no tengo batería. Espérenme. Bueno, amigos, ya estamos acá de nuevo que no tenía batería. Bueno, ya lo conecté. Pero bueno, el teléfono. Bueno, el teléfono. Bueno, ya está. Bueno, ya está. Bueno, ya está. Bueno, ya está. Está buscando cosas para salud. Bueno, ya está. 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 Bueno, ya está.